Dice, del gráfico D, A, L y M dice que vienen a ser puntos de tangencia y me dice que la media del arco AD, o sea, todo este arco de acá que me están diciendo, dice que vale 127 y me dicen que halle BAL, BAL, o sea, me están pidiendo que halle este angulito de acá a la cual yo le estaría poniendo X. Muy bien. M es centro, claro que sí, viene a ser el centro de toda la circunferencia que tenemos acá o en este caso sería el punto medio del diámetro de la semicircunferencia, si lo consideramos así. Ahora, como todo esto de acá vale 127, tú puedes trabajar con este pequeño arco, ¿sí o no? Y como te darás cuenta, este arquito, este arquito de acá vale 53. Pero para poder aprovechar este arquito yo puedo unir este centro y este punto de tangencia. Tú tienes que recordar que cuando se tiene dos circunferencias tangentes interiores, al unir el centro con el punto de tangencia, va a tener que pasar por el centro de la circunferencia más pequeña. O sea que este punto, este punto y este punto son colineales, pues. Ahí está. Listo. Entonces, este angulito de acá, tú sabes que vale cuánto? 53. ¿Listo? Ahí está. Este angulito de acá vale 53, por si acaso. Y si yo quiero aprovechar, yo voy a trazar una perpendicular. ¿Listo? ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de que este 53, 90, ya pues acá tú sabes que este es 37, ¿no? Entonces, estratégicamente, nosotros estaríamos pensando acá en aplicar, pues, la proporcionalidad de los lados del triángulo notable 53, 37, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Este vale 5K. Este vale 3K. ¿Y este cuánto vale? 4K, ¿sí o no? Es lo que se sabe. ¿Qué más? Como tú te darás cuenta, este viene a ser el radio de esta semicircunferencia, donde tú te darás cuenta que este centro, el punto M, también tendría que valer cuánto? 5K. Pero como ya tengo 3K, este valdría 2K. Y obviamente, del centro a este punto, valdría ser, ¿qué cosa? 5K. Que como te darás cuenta, toda esta medida viene a ser el radio de la semicircunferencia mayor a la semicircunferencia ya trabajada reciente. O sea, que de acá para acá vale 10K, y este también tendría que ser 10K. Ahora bien, analizando este pequeño triangulito, tú te darás cuenta que yo tengo 4K y tendría 12K. O sea, hay una proporción de catetos de 1 a 3. Donde el triángulo notable, que nos permitiría llegar a eso, es el triángulo 37 medios, 143 medios. Donde el 37 medios se le opone al lado menor, o en este caso, al cateto menor. Donde este de acá tendría que valer entonces 37 medios. ¿Listo? Muy bien. Ahora, recuerda que yo necesito este de acá, ¿no? Entonces, vamos viendo por acá. Recuerda que a este de acá le voy a poner un O sub 1, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esa gráfica de ahí. ¿Ok? Yo voy a hacer la gráfica como para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Vamos a hacer la gráfica que nos permitiría ya llegar a la respuesta, ¿ok? ¿Listo? Mira, veis, yo tengo por acá O sub 1. Por acá yo tengo A. Por acá, recuerda que este de acá le vamos a poner un O sub 2. ¿Listo? Por acá vamos a tener algo así. ¿Listo? Por acá yo tengo L. Por acá yo tengo B, ¿no? Recuerda entonces que este vale 53. Recuerda que este de acá viene a ser X. Y este de acá viene a ser 37 medios, ¿sí o no? ¿Listo? Fíjate bien ahí, muchachón, lo que nosotros estamos haciendo. Ya, como para que tengas en cuenta cuál es el procedimiento que hacemos. Ahora, tú sabes que como L es punto de tangencia, tú puedes trazar un segmento que vaya desde el centro hacia L. Pero este de acá viene a ser el radio. O sea que este vale 90 grados, ¿no? Estaríamos trazando así, ¿ve? ¿Listo? Recuerda entonces que este vale 37 completando, ¿no? Pero como te darás cuenta, este segmento, como este segmento, ¿qué son? Son iguales, pues, ¿no? Porque este es radio, radio. Ah, ya. Entonces, este de acá viene a ser igual a este de acá. ¿A qué quiero llegar? Como tú te darás cuenta, si dan lisa ese triángulo, estos ángulos son iguales. Y si son iguales, su suma, por la regla de ratoncito, me tendría que dar este exterior. O sea que sería 37 medios, 37 medios. Ahora bien, en todo triángulo se cumple que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 180, ¿sí o no? Pero como yo ya tengo 53, tendría que sumar estos 3. Pero este más este vendría a ser 37. Más el X, me tendría que salir, ¿cuánto? 180. Ya, pues, muchachón, 53 más 37 viene a ser 90, que lo puedes pasar al otro lado y nos quedaría 90, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 29? Viene a ser casita, pues, muchachón, ¿no?